Ahora vamos con otro tema polémico que ocurre en el ámbito estudiantil en instituciones universitarias, especialmente cuando los alumnos están en desacuerdo con la calificación de un examen o trabajo del cual pueden depender el ganar o perder una materia. En el país, la Constitución avala la autonomía que tienen las instituciones de educación superior de establecer sus propios estatutos, que a su vez permite al legislador la función de verificar un régimen especial para las universidades públicas. Con base en esta directriz, los estudiantes deben tener claro que al momento de tramitar una queja o reclamo relacionado con el establecimiento, deben dirigirla primero a la institución universitaria y no ante el Ministerio de Educación, como ocurre con frecuencia. El reglamento interno es el que posibilita a las instituciones seguir el llamado conducto regular, donde se reconoce la independencia académica, administrativa y económica, pero garantizando los derechos y deberes de los alumnos. Los estudiantes deben recordar que cuentan con representación elegida democráticamente en los consejos o comités estudiantiles, quienes a su vez son los responsables de transmitir las inconformidades a los consejos superiores de cada institución. Los consejos o comités estudiantiles deben garantizar la atención frente a las quejas, reclamos y propuestas de la población académica. Esto incluye, obviamente, orientación y acompañamiento ante procesos en contra del estudiantado. Hablamos con algunos habitantes de la ciudad sobre este tema y cuál sería su postura si en una institución de educación superior un profesor califica de una forma con la que no estuvieran de acuerdo con la nota de un examen o un trabajo. Pues lastimosamente tendría que volver a estudiar porque la culpa solamente es mía por no haber estudiado, no haber presentado los temas correspondientes para poder ganar y eso implicaría que me tendría que esforzar más para poder ganar el próximo semestre la materia, lo que sea. Y que lo revisara con otros maestros y con mi papá presente, o sea, no, porque yo no me puedo poner a pelear con él porque salgo perdiendo yo. Sería más fácil buscar a otro adulto responsable de ese señor que me ayude a mí también. Primero que todo recurro al profesor y le digo por qué razón pues perdí la nota o el parcial o lo que fue. En caso tal de que él no me tenga respuesta pues ya recurro al decano de la materia, bueno, sería ese el procedimiento como tal. Yo reclamo y pues pido que sea pues otra vez como comprobado que yo sí hice la tarea como fue y que todo estuvo correcto, que no es justo la nota que recibí. No te quedas callada, no te aguantas, no, se pierde, ¿qué haces? No, no, pues sí, me hago escuchar y saber que mi trabajo es hoy, en hecho, que el delero fueron ellos. Para este tema hablamos con la abogada en Derecho Privado Kelly Maritza Córdoba, quien reitera que son los estudiantes los llamados en principio a conocer de primera mano las normas de las instituciones, cómo se implementan y sus derechos frente a posibles reclamaciones. Al generarse ese cuestionamiento yo pensaría que todo el que tenga esa necesidad de tener una respuesta a ello, lo primero que tiene que tener claro es que cada institución universitaria tiene su propio reglamento. En algunas universidades se llama reglamento estudiantil, académico, ¿cierto? Tendrá diferentes denominaciones. ¿El por qué de esos reglamentos? Porque el ministerio y la ley, el artículo 69 de nuestra constitución, permite la autonomía universitaria y las universidades sean sus propias normas. Así que si uno tiene un reclamo, pues lo primero es conocer las leyes, conocer cuáles son las normas internas que van a regular esa situación. Pensaría que primero conocer esas normas. Segundo, identificar cuál es mi situación. Verificar en esas normas cuál es la aplicación, cómo se ha dado mi situación y si la forma en que la universidad ha generado la solución o el trámite a mi queja, a mi reclamo, a mi consulta, etcétera, corresponde con lo que dice el reglamento. Yo pensaría que es importante que las personas tengan en cuenta que es muy diferente los diferentes eventos evaluativos que hay. No es lo mismo un examen que se presenta con un docente, que entonces normalmente en casi todo reglamento se establece que el primer reclamo es ante el docente de forma directa. Algunas universidades lo establecen que primero hay que erradicar un escrito con una queja. Algunos dicen que es directamente sin ningún tipo de formalidad. Si es un examen que formaron entre varios profesores, normalmente la queja se dirige es ante los consejos o las direcciones del programa, ¿cierto? En ese sentido, cumplir con ello. Cuando una persona siente que no se le está cumpliendo la norma institucional, en ese sentido, pasaría al ministerio, solo si ya agotó todo el trámite interno a la universidad. Y el ministerio, en razón a su vigilancia, a su función de vigilancia, puede llegar y verificar la situación que está consultando o la queja que se presenta ante ellos. Según la Carta Política, en su artículo 69 y la Ley 30 de 1992, se estableció que cada institución de educación superior cuenta con autonomía universitaria para determinar su dirección ideológica y potestad para organizar internamente sus estatutos. Queda claro entonces que cada universidad tiene independencia para fijar su reglamento interno y con base en esa normatividad, los estudiantes deben tramitar sus inconformidades, pero de ser agotadas todas las instancias institucionales y no recibir respuesta, los alumnos podrán acudir al Ministerio de Educación para que esta cartera atienda el caso.